Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Luis Felipe Avila Guzmán. Soy estudiante de la maestría en didáctica de la matemática de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El día de hoy les voy a explicar, con ayuda de lo que tengo escrito acá en este tablero, la forma en cómo debemos solucionar un problema, el cual nos habla de lo siguiente. El problema nos afirma que hay un total de 1.600 estudiantes, que aprobaron matemáticas, 801 estudiantes, que aprobaron física, 900 estudiantes, química, 752, matemáticas y química, 435, física y química, 398, física y matemáticas, 412, y que aprobaron las tres áreas, física, química y matemática, un total de 310 estudiantes. Nos plantean la incógnita de conocer cuál fue el número de estudiantes que no aprobó ninguna de estas tres asignaturas. Entonces, lo que debemos hacer es partir de acá. Lo vamos a hacer a través de conjuntos. Tenemos física, química y matemáticas. Pero entonces hay un punto en común, que es este, donde nos muestran el valor de los estudiantes que aprobaron física, química y matemáticas, que fue un total de 310. Donde se interceptan los tres conjuntos es aquí. En este lugar voy a escribir ese valor, 310. Una vez tenemos este primer valor, va a ser como una especie de guía y nos va a ayudar a hallar los demás. Vamos a proceder a hallar las intersecciones entre, por ejemplo, química y matemáticas, física y matemáticas, y química y física en cada uno de sus lugares. Vamos a hacer un ejemplo hallando el de matemáticas y química. Matemáticas y química. Para hallar el resultado que nos debe dar aquí, lo que debo hacer es fijarme en este dato que me dan. Me dicen, matemáticas y química aprobaron 435 estudiantes. No voy a poner 435 acá, porque este espacio completo me representa a esos 435 estudiantes. Quiere decir que a 435 le debo restar 310, que ya aparecen acá, y me va a dar el valor que debo colocar aquí. Entonces acá lo vemos, 435 menos 310, y me da un total de que matemáticas y química lo aprobaron 125 estudiantes. Lo ubico en el lugar correspondiente. Y la misma operación debo realizar en este y en este caso. Y ya las tengo listas, pero ustedes pueden practicar con esta misma forma. Acá nos daría 102, y acá nos daría 88. Si quieren verificar, podemos sumar 310 más 88, me va a dar 398. O podemos sumar 310 más 102, y nos va a dar 412. ¿Listo? Ahora, una vez que tengo estos datos ubicados, necesito saber el total de estudiantes que aprobaron. Física, solamente física. Química, solamente química. Y matemáticas, solamente matemáticas. Acá voy el ejemplo con matemáticas. Entonces, me muestra, yo debo tomar el total de estudiantes, que fue 801 que aprobaron matemáticas, pero yo ya tengo acá 102, 310, y 125. Entonces, a 801 estudiantes le voy a restar 310, 125, y 102, para hallar el valor que debe ocupar acá este espacio. En este caso, entonces, tomamos 801, y lo vamos a restar a la sumatoria de estos tres valores. Entonces, allí ya lo tenemos resuelto. 310 más 125 más 102 me da 537. Ahora, a 801 le resto 537. Entonces, esto me da un total de 264. 264 estudiantes que aprobaron matemáticas. Y realizo, más o menos, el mismo procedimiento para hallar los de química y los de física. Entonces, a química, química, tenemos 752 estudiantes, pero ya tenemos estos tres valores acá. O sea, 752 le vamos a restar estos tres valores y me va a dar un total de 229. Y en física, tenemos 900 estudiantes que aprobaron física, pero ya tengo ubicado 102 acá, 310 acá, 88 acá. Me faltarían 400 acá. Ustedes pueden hacer las operaciones y comprobar que lo que estoy diciendo aquí sea cierto. Finalmente, ¿cómo hago yo para determinar cuántos estudiantes fueron los que no aprobaron ninguna asignatura? O sea, que no aprobaron ni física, ni química, ni matemáticas, ni nada. Ni combinaciones entre ellas, ni las tres. Entonces, esta es la incógnita, la que me plantean acá. ¿Cómo hago yo? Pues, muy sencillo. Sumo cada uno de estos valores independientes, lo sumo, y como sé que tenemos un total de 1600 estudiantes, entonces yo lo que hago es, a 1600 le resto estos valores y el resultado que me dé va a ser la cantidad de estudiantes que no aprobaron ninguna asignatura. Entonces, en este caso, cogemos ninguna asignatura, es 1600 menos la sumatoria, la sumatoria de todos estos datos. En este caso sería 1600 menos 1518. Ustedes pueden sumar cada uno de estos datos y les va a dar 1518. Al efectuar la sustracción, nos va a dar un resultado de 82 estudiantes. Quiere decir que 82 estudiantes fueron los que no aprobaron ninguna materia. Ese dato lo ubicamos acá y así tenemos resuelto nuestro problema. Espero haya sido claro, espero que hayan entendido y pues les dejo para que ustedes mismos comprueben y realicen sus fórmulas para las materias que hacen falta allí. Recuerden que esto fue un ejemplo con matemáticas y química, que sería este espacio de acá, pero ustedes pueden hallar este y este. Y este fue un ejemplo de solo matemáticas, pero así misma esa misma estructura van a manejar para química y van a manejar para física. Espero haya quedado claro, les deseo éxitos. Hasta luego.